El Domingo de la Pampa Los artistas son como lucienas, tienen una luz que los hace brillar ¿Qué le vamos a decir a los críos? ¿Sobre qué? Sobre el cine, es lo único que le hace ilusión ¿Ya se me va a ocurrir algo? Era un forajido, un asesino Entonces, ¿Craso? ¿Para dónde, Spartaco? Persona mantonina Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas Me tiene que prometer que a ti no te va a pasar lo mismo que a mí Vas a tener una vida, una vida propia Te lo prometo ¿Por qué te casaste con mi papá? La mentira siempre tiene un precio Si uno deja de pagar, no paga nadie ¿Dónde se fue mi mamá? No sé, mi guagua ¡Mamá! Usted sabe dónde está, ¿verdad? Aquí las mujeres se convierten en estatuas de sal Si no me dais un beso ahora, no va a pasar nunca No se trata de cómo la gente te vea en el escenario Pero cómo tú te veas a ti mismo El gobierno marxista de Salvador Allende Se me está haciendo triste ver que todo se va al carajo Casi haces que me maten Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera ¿Qué película quiere que le cuente?